¿Qué es Binibu? Binibu es un punto de encuentro y un altavoz. Un punto de encuentro donde emprendedores e inversores pueden intercambiar opiniones y realizar negocios y es un altavoz para las nuevas iniciativas como la nuestra que permite darnos a conocer al mundo de una manera muy interesante. ¿Qué es Binibu? Nosotros estamos montando una plataforma blockchain para que los buques mercantes tengan almacenada toda la información allí. Esto es importantísimo porque hay una digitalización y sostenibilidad porque si yo sé qué tipo de combustible está consumiendo un buque puedo tomar decisiones de si encargo ese flete o no y saber qué huella de carbono va a tener ese transporte. Entonces, creo que están muy relacionados. ¿Qué es Binibu? Bueno, en la nueva economía la gran barrera, el obstáculo que nos estamos encontrando nosotros en el sector marítimo es que los actuales actores son muy reacios a la innovación y a incorporar transparencia y digitalización. Entonces, este es el gran reto que tenemos las startups hoy en día. Convencerles de que eso va a mejorar sus negocios. ¿Qué es Binibu? Gracias por ver el video.